Miembros de las diferentes parroquias de la diócesis de Matagalpa revelaron que la policía impide la entrega de medicinas y alimentos a los seis sacerdotes, dos seminaristas, dos coristas y dos camarógrafos que están secuestrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la curia episcopal de este departamento. Al frente del grupo de secuestrados está Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, y los sacerdotes José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la Catedral San Pedro de Matagalpa respectivamente, Óscar Escoto, párroco de la Iglesia Santa María de Guadalupe, Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la Parroquia San Juan Bautista y Raúl González. También están los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira, los coristas Henry Corvera y Sojin Membreño, y los camarógrafos Sergio Cárdenas y Flavio Castro. El 4 de agosto pasado, la policía del régimen cercó la curia y un día después informó que Monseñor Álvarez es investigado por supuestamente organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio. El obispo de Matagalpa afirmó en una homilía celebrada el 6 de agosto que no sabe de qué está siendo investigado, advirtiendo que el régimen estará haciendo sus propias conjeturas. La Conferencia Episcopal de Nicaragua reafirmó este domingo su apoyo a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. El pronunciamiento se dio dos días después que la policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó públicamente que inició una investigación contra el religioso, por supuestamente organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio. Queremos expresar nuestra fraternidad, amistad y comunión episcopal con él, ya que esta situación nos toca el corazón como obispos e iglesia nicaragüense, dice parte de la nota compartida por la Conferencia Episcopal. Desde el jueves pasado, la Curia Episcopal de Matagalpa permanece sitiada por decenas de policías y antimotines. Monseñor Álvarez permanece encerrado junto a cinco religiosos y seis laicos, a los que abogados expertos han catalogado como un secuestro. Por su parte, la Arquidiócesis de México y el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM, rechazaron la persecución en contra de Monseñor Álvarez y la Iglesia Católica Nicaragüense. Ocho países solicitaron una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para el próximo 12 de agosto, en la que incluirían una resolución sobre la situación de Nicaragua. La solicitud fue hecha por la misión de Antigua y Barbuda y respaldada por Canadá, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Perú, Estados Unidos y Uruguay. Esta petición se da cuando Nicaragua vive un contexto de persecución a la Iglesia Católica, que ha visto a dos sacerdotes encarcelados, mientras que el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, es retenido en la curia de esa localidad junto a otros cinco sacerdotes, y la policía inició una supuesta investigación en su contra. En la misiva en la que se solicitó la reunión, se detalló que el proyecto de resolución será distribuido en los próximos días. La Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, cancelará esta semana la personería jurídica de otros 100 organismos sin fines de lucro, entre ellos la Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional de Chinandega, 9 de septiembre, la Fundación Nicaragüense de Ex Luchadores por la Libertad, Democracia y Reconciliación de América, y la Asociación de Mujeres de la Resistencia Nicaragüense. Con estas nuevas cancelaciones, la dictadura elevaría a 1.206 la cantidad de organismos anulados durante el transcurso de 2022. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo negó el ingreso a Nicaragua al doctor Joaquín Solís Piura, quien regresaba al país luego de un viaje familiar por Estados Unidos, denunció el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Solís Piura es sobreviviente de la masacre de los estudiantes del 23 de julio de 1959, perpetrada por la Guardia Somocista. Fue el primer rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unan Managua, y viceministro de Salud de la Docencia y Desarrollo durante la década de los años 80. Según la denuncia del CENID, Solís Piura y su esposa regresaban a Nicaragua el pasado 4 de agosto, después de visitar a sus hijos en Estados Unidos, pero las autoridades no les dejaron entrar a su propio país. Durante las protestas masivas contra el orteguismo en 2018, el doctor Solís Piura se identificó con los jóvenes, que igual que él, salieron a las calles a manifestarse en contra de las dictaduras de turno, los Somoza y los Ortega Murillo. El Pentágono calcula que Rusia ha sufrido entre 70.000 y 80.000 bajas entre muertos y heridos desde el inicio de la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. El subsecretario de Defensa para Política de Estados Unidos, Colin Kahl, dijo este lunes que el número de bajas es notable dado que Rusia no ha conseguido ninguno de los objetivos que tenía al comienzo de la invasión. Kahl no quiso precisar el número de víctimas que ha sufrido las fuerzas ucranianas desde el inicio del conflicto. El director de la CIA, William Burns, indicó a finales de julio que la agencia que dirige estima que unos 15.000 rusos han fallecido y unos 45.000 han resultado heridos durante la guerra en Ucrania. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le recomendamos la más reciente edición de las noticias satíricas con Juan Carlos Zampié, titulada Ortega Pelele de Xi Jinping, el horror de Murillo al obispo, en la última Mirada News. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.